Tengo que decirte algo muy importante. Ay, ¿escuchaste ese trono? Estuvo fuerte, ¿no? Para mí es una señal. Sí, es una señal de que va a llover, Mateo. O que está por pasar algo muy importante, ¿no lo sabes? ¿Qué estás hablando, Mateo? Celular, te están llamando. Ah, es Jasmine, pero luego le llamo. ¿En qué estábamos? Te iba a decir. ¿Qué quiere ahora, Jasmine? No, en serio, neta, no sé qué quiere. Bueno, contestale. No, 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 estoy hablando contigo. Me parece que tienes que contestarle, conoces a Jasmine. Vas a ir hasta el infinito. Está bien. Hola, Jasmine, ¿qué pasó? Necesito que hablemos ya. Sí, pero es que ahorita no puedo, estoy un poquito ocupada. Te llamo después, ¿sí? Pero no, esto no puede esperar, es súper urgente. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Tengo que mostrarte algo, es sobre tus papás. Es importante, ¿sí? ¿Mis papás? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde estás? Cerca del lake. Te mando la dirección por privado, pero apúrate. Sí, sí, ya voy para allá. Bye, bye. ¿Pasó algo? Sí, me dijo Jasmine que me tiene que decir algo muy importante de mis papás, pero no sé qué es. Bueno, anda, tranquila. Perdón, luego hablamos, ¿sí? Hablamos después. Bye. Ahora estoy un poquito cansado, ¿eh? Sí, yo también. ¿Y qué van a hacer con la roller band? ¿Están buscando otro bajista o qué? No es tan fácil, Mateo. O sea, Nico fue como un pilar para la banda. Y como que buscar a otra persona así de la nada ni siquiera me parece justo. No sé, no sé, es difícil. Pero, ¿por qué no sigue cada uno como solista? A mí no me... Sí, puede ser una opción. Sí, pero a mí como que no me llama mucho la atención. O sea, está padrísimo. Sí. Y respeto a la gente que le gusta el camino como solista, pero a mí me gusta mucho la onda de una banda, como estar juntos, ensayar, a llover, ¿eh? Sí. Y creo que a Pedro también le gusta más así, entonces. Bueno, lo entiendo, lo entiendo. Está bien. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué onda con Dina? ¿Tienes alguna novedad? ¿Te dijo algo? La quería llamar, pero tampoco quiero ser pesado. No, Mateo, tienes que llamar... ¿Cómo? Sí, no la llamé. Mateo, tienes que llamarla. Tú tienes que estar ahí, arriba de ella. Dina, soy Mateo, aquí estoy, no te olvides de mí. ¿Te parece? No, de verdad, sí, porque así ella va a pensar que tú estás interesada en trabajar, estás interesada en el proyecto. Bueno, bueno, voy a seguir tu consejo, ¿ok? Mañana la voy a llamar. Igual espero que mañana no me interrumpa nadie. ¿Por qué lo dices? ¿Intentas hablar con alguien y no te contestaron o qué? Sí, intenté hablar con Luna. ¿Y? ¿Le dijiste lo que sientes? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Estaba ahí tan cerca. Estaba ahí enfrente mío. Estaba a punto de contárselo todo. ¿Y? Jasmine. No. Nos interrumpió. Sí, como siempre. No, no te rías, en serio. Es que Mateo, ¿y Jasmine qué hacía ahí? O sea, ¿qué? ¿Para qué? No, llamó a Luna y Luna se fue corriendo. ¿Cómo se fue corriendo? Sí, me parece que pasó algo con los papás. ¿Cómo, Mateo? ¿Qué les pasó? No, no lo sé, no lo sé. Bueno, no te preocupes. Sí, si fuera raro no se hubiera dicho. Ay, Saluna. ¿Qué te pasa a ti? Yo conozco esa mirada. Para mí estás pensando en alguien, en la fabulosa y renovada Amber Smith. ¿Hablaste con ella? No, no pude. O sea, estaba ahí cerca de ella. ¿Qué pasó? Llevo jazmín y se fue corriendo. No, no te creo. No, es broma. No, no, no hablo con ella. No hablo con ella. No sé, como que cuando yo hablo con ella me pongo un poquito nervioso y no puedo. Y aparte, ella está pasando por cosas muy difíciles. Entonces, prefiero darle su espacio y después, no sé. Igual después de eso se viene Simbar. ¿No? Hola. Luna. Hola, chico fresa. Oye, perdón por irme así hace rato, ¿eh? Es que era algo súper importante. Descubrimos que Maggie tenía que ver con el robo de los cuadros. Ahorita mis papás van a tener una reunión con Ana. Así que, por favor, Simón y tú quédense en el depósito, ¿sí? No, no lo puedo creer. Maggie era cómplice.